Volvemos a iniciar los remises, ahora si es la definitiva. En el pie derecho, por izquierdo, pectorales, vamos a ver las pantorrillas, la otra pantorrilla, Javier, la otra pantorrilla, pectorales. Observen bien las pantorrillas, señores, puestos, las piernas, los brazos, los hombros, los pectorales, simetría, proporción, espaldas completamente, no revises, así como están las piernas, no revises. En esa misma posesión, expansión de los males. En el pie izquierdo, en el pie derecho, píceps. ¡Vamos! 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 Manos al cuello, tomen y búsquedos. Más levantando los brazos a él y por favor. Más levantando los brazos a él y por favor. ¡Ponete! 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 Muchas gracias. Pueden pasar a jugar en tu corazón. ¡Aplausos por favor! ¡Ponete! ¡Ponete! El campeón absoluto es para el número 58. ¡Bien! 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 A nombre de don Héctor Antón Hernández Morales, ¡Bien! A nombre de la Asociación de Físicos del Estado, agradecemos profundamente a todos, a todos y cada uno de los que estuvieron hoy presentes en estas instalaciones, al apoyo de las autoridades. No se refieren todavía, Sergio, por favor, a los jueces, a los dueños de gimnasio, a los atletas, al público que por su presencia nos hace favor de poder salir adelante en lo económico, aparte también en las gorras. ¡Bien!